Bueno, en el día de hoy chicos, vamos a hablar del partido de Piero Martín Incapié frente al Real Betis, allí en el Estadio Benito Villamarín en esta Europa League con el Bayern Leverkusen como siempre digo, el tema de las jugadas, yo lamentablemente no tengo los derechos de la Europa League si fuera por mí, si de mí dependiera, estaría más que encantado de poner las jugadas completas ojalá que el canal de Ecuador Talents pueda subirlas lo que ocurre es que la Europa League es bastante exigente pero bueno, aquí vamos a analizar y vamos a comentar que tal ha jugado Incapié en el día de hoy Seohane, el técnico del Leverkusen, le colocaba como titular Incapié en este caso como lateral izquierdo antes de hacer el análisis de su partido porque he estado leyendo muchos comentarios de gente en Twitter seguramente incluso a lo largo del vídeo navegando en Twitter van a poder ver diciendo, no, es que Incapié no es lateral izquierdo no, no es lateral izquierdo vamos a dejar claro una cosa Incapié posiblemente si ha jugado la mayor parte de su carrera como central digamos la mayoría de sus partidos en talleres por ejemplo, lo mismo en Ecuador sub-17 lo mismo en la absoluta pero Incapié puede jugar perfectamente de lateral izquierdo y no se siente incómodo jugando ahí incluso él en una entrevista que le hicimos aquí en este canal hace pues un año más o menos se lo pregunté, esa polivalencia que él tenía y él dijo que bueno, que él prefería a lo mejor jugar de central pero que no tiene ningún tipo de problema que lo hace encantado el jugar de lateral izquierdo entonces, eso se lo digo para toda la gente que aparte, también de fondo en este vídeo vamos a poner jugadas de fondo de cuando Incapié estaba en Independiente del Valle en lo que es la Libertadores sub-20 y él jugaba de lateral izquierdo o sea, lo digo para toda la gente que dice no, no es lateral izquierdo, no es lateral izquierdo sí, puede jugar de lateral izquierdo perfectamente por eso Sebane lo pone también de lateral izquierdo porque puede rendir muy pero que muy bien ya eso ya para gustos colores que le pueda gustar más de una posición u otra bueno, habiendo dejado todo esto claro que igualmente van a seguir llegando comentarios y seguramente en este vídeo sobre ello bueno, yo creo que estuvo bastante bien me gustó el partido de Incapié estuvo muy sereno con las pelotas los primeros minutos del Bayer Leverkusen fueron muy buenos apretando arriba sin dejando salir al Betis tuvieron varias ocasiones muy pero que muy claras creo yo que incluso en los primeros 20 minutos si el Bayer Leverkusen hubiera ido ganando 0-2 no hubiera ocurrido nada hubiera sido un resultado justo y bueno, como digo, cada vez que la tocaba en este caso Incapié creo que lo hacía con mucho criterio no rifaba el balón en balones aéreos estuvo muy serio Joaquín prácticamente no le hizo nada prácticamente Joaquín no pudo rebasarle ni una sola vez lo mismo que Montoya al menos que yo recuerde así que para mí estuvo prácticamente infranqueable o sea, defensivamente estuvo muy bien también en balones aéreos saltando y tal no le ganaron y como digo, no rifó casi ningún balón luego sí hay que decir que en el segundo tiempo con la entrada del mexicano Diego Lainez sí hay que reconocer que hubo unas cuantas jugadas donde el mexicano fue capaz de hacerle daño por esa banda izquierda Incapié entró muy enchufado entró con piernas frescas así que sí hay que decir que hubo unas creo que hubo unas dos jugadas más o menos donde sí le hizo daño a, como digo, Incapié en ese costado izquierdo independientemente de eso luego lo que sucedió fue una pequeña tangana o discusión por ahí que tuvo Incapié con Petzela le sacaron tarjeta amarilla y luego pues llegó el gol del Betis de Borja Iglesias de penalti que fue un error clamoroso de Frimpón y bueno pues quizá con lo que es la tarjeta amarilla viendo que iban perdiendo 1-0 pues en este caso Seohane cambió Incapié en el minuto 75-76 después del gol de penalti y metió en este caso pues a a Michel Bakker también lateral izquierdo del Bayer Leverkusen el exjugador del Paris Saint-Germain pero como digo no he estado leyendo tantísimo tantísimo pero si algunos dicen oh bueno no estuvo también hoy Incapié o es que claro es que él no es lateral izquierdo o sea volviendo un poco a lo de antes que tampoco quiero ser demasiado pesado no es un jugador que sea central puro y en emergencias en ocasiones cuando no tienes remedio lo coloque de lateral izquierdo no es el caso él puede jugar de lateral izquierdo perfectamente además que él ha demostrado en partidos creo yo que fue contra el Arminia Bielefit si no me equivoco fue OSO contra el Celtic donde él demostró que tiene velocidad que tiene recorrido que te puede correr la banda que tiene mucha potencia sobre todo mucha mucha potencia entonces es evidente que Seoane que es el técnico pues no por nada lo está utilizando tanto de lateral izquierdo como también en otros partidos de central en fin este ha sido el resumen de cómo jugó Incapié el próximo partido del Bayer Leverkusen va a ser en lo que es la Bundesliga el próximo día 24 el próximo día 24 si no me equivoco es el domingo porque hoy estamos a jueves y si es el próximo día 24 y nada pues yo la verdad estoy bastante satisfecho tanto con el nivel demostrado de Incapié la adaptación que la verdad es que parece que no le está haciendo ningún daño por así decirlo que no le está afectando y que Seoane el técnico suizo del Bayer Leverkusen pues esté contando con Incapié en tantas ocasiones le está dando muchísimas pero que muchísimas oportunidades y bueno antes de finalizar el vídeo hombre con este resultado entre el Betis y el Bayer Leverkusen de empate pues están líder el Bayer Leverkusen con 7 puntos segundo el Betis creo que es un resultado que está bastante bien y que bueno el Celtic está con 3 puntos o sea queda mucho queda todavía creo que son 3 partidos más de lo que es la fase de grupos de la Europa League pero que bueno lo tiene en su mano el Bayer Leverkusen para pasar a la siguiente ronda en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y ya saben compartanlo suscríbanse recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como arrobasabiomanager en Twitter como arrobasabiomanager luego nos vemos también en lo que es en el vídeo de las noticias así que sin nada más que decir como siempre les animo a que pongan en los comentarios que opinan del partido de hincapié y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que me ven en todas partes del mundo que todo siempre les vaya como de maravilla yaaah 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 yaaah